El Green llega a los cines con su nostalgia fímica a Ciudad de México, El Universal. La tendencia en Hollywood de revivir películas exitosas parece rendir frutos. Según con el sitio de Hollywood Reporter, la versión animada del filme navideño El Grinch ha tenido un increíble debut en cines, con 66 millones de dólares recaudados apenas en Estados Unidos y Canadá. La decepción de la semana fue el estreno del thriller La Chica en la telaraña, que abrió su primera semana apenas superando la marca de los 8 millones de dólares. El filme dirigido por Fede Álvarez recibió 8.2 millones provenientes del mercado internacional para alcanzar un total de 16.3 millones de dólares en todos los cines donde fue exhibida. De poco sirvió la popularidad de Claire Fox, quien conquistó a la crítica por su participación en la serie de Netflix The Crown, mejores números registró la nueva película de J. J. Abrams, Operación Overlord, con una recaudación de 10 millones en Estados Unidos y 9 millones en el extranjero. Por otro lado, Bohemian Rhapsody sigue rompiendo en taquillas internacionales. La película biográfica sobre la banda británica Queen, acaba de agregar 63 millones de dólares a su cuenta en el mercado extranjero, para sumar 185.3 millones. A nivel local, el filme que protagoniza Rami Malek en el papel de Freddie Mercury, llegó a los 100 millones de dólares gracias a los 30 millones que recibió este fin de semana. Con esto ya percibe un total de 285 millones en el mundo. La gran ganadora de este fin de semana fue Venom, que no se cansa de sumar a su recaudación. Ahora con su debut en China, el antihéroe de Marvel agregó 100 millones a su bolsillo, para convertirse en el quinto mejor estreno de una película occidental en este país. Con esto ya suma 673 millones de dólares en el mundo. La película, protagonizada por Tom Hardy y Michelle Williams, ha tenido que lidiar con las críticas de los fanáticos. Sin embargo, sus números son bastante buenos para su productora Sony. ¡Suscríbete al canal!